Voy ampeciando a la soledad, y en su caño a la madura Una vez un gran beque me dijo, sabes que la vida es un partido de fútbol Un partido de fútbol Sonreí y me alejé y desde entonces mi vida es un partido de fútbol Un partido de fútbol Un partido de fútbol Voy ampeciando a la soledad, y en su caño a la madura Una vergüenza se quiere matar, soy goleador Voy ampeciando a la soledad, y en su caño a la madura Una vergüenza se quiere matar, soy goleador Soy goleador, soy goleador Y aunque el peca me grite en la oreja que deje de probar Yo sé que toda la vida entregué Para ser mi cura Para ir a ganar, para celebrar, y en su caño a la madura La vergüenza se quiere matar, soy goleador Voy ampeciando a la soledad, y en su caño a la madura La vergüenza se quiere matar, soy goleador Soy goleador Soy goleador Fútbol, asado y rock 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 Esa costumbre divina Pongo a arder el carbón Y no hace frío Sintonizo en la radio Rock y en la tele El partido Le pregunto a Dios ¿Qué hacer con mi vida? Y el Diego Que se la sabe Me dice mi vida Fútbol, asado y rock Esa costumbre argentina Fútbol, asado y rock 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 Esa costumbre divina Viajé por muchos lugares Y me vi mil partidos A este juego Le falta pimienta Sin un par de argentinos Jugada corta Y por abajo El agua Y lo merecía Nadie se hace crack Pegándole el bar arriba Fútbol, asado y rock Esa costumbre argentina Fútbol, asado y rock Fútbol, asado y rock Fútbol, asado y rock Fútbol, asado y rock Esa costumbre divina Fútbol, asado y rock Fútbol, asado y rock Fútbol, asado y rock Fútbol, asado y rock Bienvenidos, 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 bienvenidos a todos a un nuevo directito ¿Cómo dicen? ¿Quiénes va? Muy bienvenidos, ahora sí, acá estamos Otra vez a un nuevo directito, hoy, los pelos a la miseria tengo Hoy vamos a estar viendo un poquito lo que es el Come World Mod Sí, vamos a estar haciendo un review, como dice en el título, ahora voy a estar saludando a todos en el chat Vamos a estar haciendo un review de lo que es el FIFA 22 en este nuevo Come World Mod Que debajo de la descripción tienen todas las redes de los chicos del Come World Mod Su canal, el video tutorial de ellos, en el fijado tienen el video tutorial nuestro Tienen todo para ver y para informarse sobre el Come World Mod Todas las dudas que tengan, es preferible que comenten en el video de los chicos del Come World Mod Que saben más porque ellos son los creadores y los van a saber ayudar mucho más He visto que hay muchas dudas, muchos problemas con el modo carrera La carpeta, gente, que se descargan del juego viene con un manual Viene con un manual del Come World Mod y los chicos cuando lo, cuando lo, cuando lo, miren Esto, se los voy a mostrar de entrada nomás, para que lo vayan viendo Ustedes cuando se descargan la carpeta, acá tienen un manual de modo carrera Lean, vean, infórmense, fíjense, no le den todo Ejecutar, abrir y jugar y jugar, darle para adelante y jugar Y después como hago, no, hay que leer, hay que informarse, ¿sí? Acá tienen el manual y si acá con esto no se les soluciona Lo pueden consultar con los chicos del Come World Mod Muy bienvenidos a todos, hola Tiziano, hola Conti, hola Santino Romero Hola Gonza Villanueva, hola Johnny Rex, hola Conti, hola Berángel Bienvenidos a todos a un nuevo directito Muchas gracias Ángel Allá atrás está, no sé si se llega a ver, acá está Tuki Ahí, la tengo puesta ahí de momento Y cuando en inscrito tenga una repesita también la vamos a ir compartiendo obviamente Hola Tomás, no sé si voy a jugar A priori vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el European Space Jam Mod Que estuve mostrando el contenido, los kits Ustedes me van a ir pidiendo clubes, yo voy a entrar, les voy a mostrar Están todas las ligas sudamericanas, vamos a ir mirando las formaciones, las plantillas Cuántas están actualizadas, cómo son los kits, qué kits están actualizados, cuáles no Vamos a hacer un review de lo que es el nuevo Call Me Doll Mod Así que muy bienvenidos a todos Hola Williams, hola Juanas David, hola Drummer, hola Emilio Hola Javier Jiménez, hola Jacobo Hola Tincho, hola Alan, hola... ¿Quién más por ahí? Leandro Me voy a hacer el charlo bueno en un rato, vaya nomás Así que bueno, muy bienvenidos, muy bienvenidos Yo de a poquito voy a ir abriendo el Call Me Doll Mod Si, vamos a ir abriendo el juego Así ya, este... bueno, lo vamos ejecutando Si gente, ah no, para que hice Para, 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 ya la... no, 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 no Esperen, 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 esperen que hice cualquier cosa Ahí estamos, vamos acá Así que nada, vamos a abrir el Call Me Doll Mod Y vamos a entrar a explorar un poquito Capaz juego, vamos a ver, capaz algún partidito juegue Pero, sé que ya me están pidiendo ahí Mostrar el kit y la formación del Almirante Brown Bueno, van a empezar las peticiones Así que yo los voy a leer Y haré lo que me vayan pidiendo, si Las cosas que quieran ver del juego Las iremos viendo, si Recuerden dejar un buen like Para arrancar y llegar a 100, sería ideal De paso comento en este stream, gente Que voy a estar seguramente un par de días ausentes Por el tema de la PC Ya lo he comentado, pero lo vuelvo a dejar en claro Por si alguno no se enteró todavía Voy a mandar la PC a hacerlo en upgrade Y voy a estar, creo yo que Miércoles y jueves Segurísimo Sin hacer stream Ni acá, ni en Twitch Gameplays va a haber hasta el domingo Yo ya grabé hoy hasta el domingo Ya grabé hasta el domingo Si Hay gameplays, grabé cositas Para que puedan tener Si Así que Para que sepan eso Así que vamos a abrir Lo que sería El mod Le vamos a dar a launch Y que vaya esto cargando De a poquito Mostrar chacarita Bueno, ahí empiezan las peticiones Esperen, no es momento todavía De hacer las peticiones porque no estoy en FIFA Igualmente Voy a mostrar todo Gente Así que no se impacienten Porque vamos a arrancar por las Por el resto Primero vamos a hacer un chequeo general Por Europa A ver si el Conmebol Mod Los chicos de Conmebol Mod Tocaron algo de Europa No lo creo Tampoco le podemos pedir eso Porque el mod Es Conmebol Mod O sea Es de Conmebol No es de UEFA Pero vamos a pegarle un vistazo A ver si hay algo de Europa Hecho Porque en los comentarios Del video que hice del Conmebol Mod Mucha gente en los comentarios Me preguntaba Al respecto de De si también está actualizado Europa Y la verdad No lo sé Así que lo vamos a mirar juntos Se retiró Ackerman Así es Este Había jugado un parche para PSA Con Liga Argentina Actualizado en 2023 Ya tenemos un parche Y de momento No vamos a alargar más Por ahora No vamos a trabajar más En los parches de PSA A no ser que Lo único que podemos llegar a hacer Es el mod De Qatar Subir el parche de Qatar De Qatar 2022 Con las selecciones del mundial Lo único Lo único Una pregunta Haciendo No entendí No entendí La reacción Te saludo Suscríbete a Alias Hola Orly Todo bien Es buenísimo el bot Ya lo probé Vamos a mostrar Chaco Forever Dice por ahí MX Dentro de poco Sale el pez pasión interior Dice Mati Hola Nico Hola Gonzalito Che ¿Por qué no me abre el mod? What? Ay no me la contés Que se me buggeó Y tengo que reiniciar la compu No me la contés Oh esto ya me había pasado una vez Hola Toto Hola Virginia Me parece que voy a tener que reiniciar la PC gente Ah a ver ahí me tomó A ver para ahora me tomó Origin A ver Algo distinto me hizo Banger A ver Ah me pica la oreja A ver Uy A ver che Si esto funca o no funca Uy Está re guarpeado esto Desconectar Perfecto Cerramos Y a ver si se conecta ahora Eh Mira no te puedo dar más de comida Eh Enorme Eh Che ahí te dejé en un comentario En el video anterior Algo sobre la PC Me dice Algo que amigo Decímelo acá En que comentario De este video Eh Hola Nayara Hola Marquito Guzmán También por ahí arriba Que siempre está firme Hola DLS Gamer Y así se despide la PC Bueno a ver si Si ahí está abriendo Perfecto Cambiamos de escena Cambiamos de escena Agarramos Joystick Y Vamos al Comeable Mod Gente Acá lo tienen A ver si damos imagen Uh Ese Fecha no se cuanto Ahí se arriba Para Fecha sacamos Y te lo sacamos Perfecto Bien Vamos a entrar al Comeable Mod Y vamos a verlos todos juntos Nina Me tenés totalmente Las pelotas Hinchadas Entramos acá Eh Hola Juan Abel Hola Agustín Hola Macuca Hola Joaquín del Palacio Eh No, no Está insoportable la Nina Eh Se ve de 10 Dice Berángel Bueno Vamos a ver que onda Acá está la intro Esta es el La foto de De portada Que tienen los chicos Del Comeable Mod Y nos metemos Directamente a lo que es El Comeable Mod Antes Siempre recuerden De ir a personalizar Ir a perfil Ir a cargar plantillas Y carguen la plantilla Del Comeable Mod Para tener todo correcto Si gente Eso tiene que estar Si o si Cargado Antes de entrar Al juego Eh Bueno El menú de esta manera Fíjense Tenemos cosas distintas Miren ahí Tenemos a Luis Díaz A Soteldo Al arquero Al arquero de Ecuador Después tenemos Ahí también No sé si está Eh Que es eso Olimpia O Colo 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 Creo que es Y bueno Eh Tenemos para ir a patada inicial Jugar modo carrera Y demás Bueno Lo del FIFA normal Vamos a ir a lo que es Patada inicial Y obviamente Empezar a mostrar Un poquito Lo que es el juego Si De a poquito Ir mostrando El contenido Del Del Comeable Mod Recuerden Lo vuelvo a decir Debajo en la descripción Tienen gente El Eh Canal de los chicos Del Comeable Mod Tienen el Eh Todas las redes sociales De ello y demás Este mod Lo aclaro siempre Por las dudas También lo dije en el video Este mod no es nuestro Este mod es de los chicos De Comeable Mod Tienen su canal abajo Para suscribirse Para darles una mano Ayudarlos a crecer Y Eh Eh Que más se va a decir Y en el fijado De este chat En el chat arriba En el fijado Tienen el link Del video tutorial De nuestro canal También Por si quieren ir a verlo Eh Perfecto Vamos a lo que es Partido clásico Y de a poquito Nos vamos a ir metiendo Hay caras de la B nacional No lo sé amigos Creo que no Si te digo te miento Vamos a mirarlo Ahora todos juntos Porque Yo lo he visto muy poco El Comeable Mod Gente No llegué a jugarlo Por cuestión de tiempo Por cuestión de otras cosas No 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 me he podido sentar A mirar el Comeable Mod Esto lo estoy haciendo Junto a ustedes Eh No lo vi yo el Comeable Mod Lo que vi Fue lo que mostré En el video tutorial Que fueron Dos cositas pequeñas Un poco la primera nacional Nada más Después no vi más nada Si Para que sepan Por las dudas Lo aclaro Que voy a reaccionar Al Comeable Mod Junto a ustedes Eh Está en la liga colombiana Si Si no me equivoco Miren Vamos a mostrar un poco Las ligas que trae Si De Comeable La liga argentina Con la segunda división Que acá abajo la tenemos Eh Viene la liga De Bolivia Si Con una sola división Obviamente La liga de Brasil Totalmente licenciada La Todas las ligas licenciadas Eh La liga chilena La liga colombiana La liga de Ecuador La liga De Eh 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 La liga de México La vamos a contar Igual ya venía en FIFA Eh La liga de Paraguay La liga de Perú No sé si me creo alguna La liga de Uruguay Y la liga de Venezuela Si Esas son las ligas Que vienen A mí se me vuelve el creador De tener el modo carrera Pero Nagu ¿Leíste el manual de ¿Leíste el manual? O Andá A preguntarle a los Eh Trae las Las ligas de los 10 países De la Comebol Exactamente Fijate Nagu De De Consultarle a los chicos Del Comebomode En los comentarios De dejarle un comentario Eh No se pueden aburrir Tienen para 20 temporadas En el modo carrera tranquilamente Está bueno Está bueno Bueno Vamos a empezar La liga argentina Como somos Como soy creador de contenido De Argentina Y soy de Argentina Obviamente la de Argentina La vamos a dejar para lo último ¿Sí? Vamos a empezar despacito Analizando y mirando el resto de la liga Si obviamente vamos a empezar Por la liga de Bolivia Que es la primera que nos toca De izquierda hacia la derecha Eh Para vos Acércate la instación de Belgrano Obtiene muchas chances Vamos a ver Eh Modo carrera con boca Mostrar a ferro A ver Otra cosa que quiero decir Si si pero se bogea igual Después voy a ver Dale dale Que raro No se si a alguien más Le habrá pasado Eh Iba a decir algo Que me olvidé Ah Eh Ay Me conecté Las dos nebronas Eh Gracias Cómo va a echarle una pregunta Si pudiste probarlo Por casualidad Sabes si en el modo DT te añade la copa argentina En el calendario No lo pude probar No tuve la oportunidad De probarlo No sé si alguien del chat Sabrá eso No tuve la oportunidad Les vuelvo a decir No probé nada Del cómodo del modo Solamente hice el tutorial Y vi muy poco No jugué mocarera Ni hice nada Una pregunta Si pudiste probarlo Por casualidad Sabes si en el modo DT Te añade la copa argentina En el calendario No lo sé La verdad No lo sé Si añade la copa argentina Dicen por ahí Bueno Si la añade Genial Si te aparece la copa argentina Uy Que bueno que está Y algo vamos a tener que hacer Con FIFA gente Lo que pasa Que lo que El tema es que Lo que pasa es lo siguiente Que el cómodo mod Salió En una fecha Complicada Porque sale En menos de un mes Sale el FIFA 23 Y donde salga el FIFA 23 Yo el FIFA 22 Seguramente lo desinstale Por cuestión de espacio en disco Por cuestión de que Ya tengo el 23 ¿Me explico? O sea Y voy a probar Todo lo nuevo del FIFA 23 Entonces No sé que voy a hacer En ese sentido Lo veré Lo veré Bueno pero arranquemos Tenemos algo a Sready Y vamos hacia el otro lado Y tenemos A Bolivia para acá Atlético Palmaflor ¿Sí? Con sus kits Miren algo a Sready Con su kit Titular Su kit Suplente Tenemos a Me voy a poner el 2.0 De vuelta en el medio Como la otra vez Gente así pueden ver A ver Más o menos por ahí Creo que más o menos Está centrado Así pueden ver los dos Bueno Tenemos sí Los kits Del Palmajor También Titular Y suplente Y si miramos un poquito La formación Del Airways Ready Ya que él es un equipo Que ha jugado Libertadores y demás Tenemos Con sus nombres Apellidos Y jugadores reales Que bueno Han estado O están En el Airways Ready Ahí tienen todos los jugadores Y todo el plantel Del conjunto de Alway Ready Que jugó Libertadores En la última ocasión Hacemos carrer Con un equipo grande Y fue Algo de una temporada Dice Gonza Voy a ver Voy a ver A partir de la otra semana Que puedo hacer Voy a ver La camiseta de Alway Ready Parece La de River Sí Bueno Ahí está El plantel De El conjunto De Alway Ready Y no voy a mostrar El de El otro equipo Porque bueno No creo que Conozcamos mucho Los jugadores Así que Pasemos a lo que es El Aurora Y lo que es El Blooming Aurora y Blooming Ahora Sacachipas Puede ser campeón De América Modo con boca Ah Aclaro gente Cuando vayamos A la parte De la primera nacional A mirar La primera nacional Del fútbol argentino Hay 24 equipos No están Los 37 Esto ya lo aclaré Y lo aclararon ellos La declaración de ellos Fue que lo están trabajando Y que tengamos paciencia Y yo A ellos les contesto Que ellos no tienen la culpa De que nosotros Tengamos una liga Tan nefasta Los chicos Hacen lo que pueden O sea Tienen que meter 37 equipos En una segunda división Que equipo Que liga En el mundo Tiene una segunda división Con casi 40 equipos Ninguna Solamente pasa Acá Disfrutala Entonces Obviamente No pudieron meter A los 37 equipos De la primera nacional Y hay 24 Si Y van a Dijeron que En la próxima versión En la 2.0 Supongo O 1.1 No se como las irán Haciendo ellos Van a subir Más equipos De la primera nacional O supongo que si No lo se Que es lo que Que es lo que harán Modo carrera Con colón Dicen por ahí Si Que es eso Esperen que voy a adelantar un poco Porque es música linda Eh Bien Hola Diego Bien Tenemos entonces A la Aurora Con estos dos kit Si Y al Blooming Con estos dos kit También Si Che No veo los pantalones cortitos Que tiene Usa pantalones así de cortos El Aurora O Como es la movida A ver Que tiene Tiene algún conocido La Aurora No Moné Che Mirá con las fotos Ey Pará Ay Yo tapo Bueno las pueden ver abajo Miren Con las fotos Escaneadas Todo gente Que laburo esto La foto real De cada jugador Me acabo de dar cuenta Esto es un laburo Exagerado Están Las caras Escaneadas De los jugadores En el No Cuando entremos al juego No creo que O sea No van a tener todos La cara real Pero me refiero Acá en la fotito Están todos con su cara posta Que tal Un modo carrera Con Lanús Así lo sacas del pozo Con FED incluida Pero cuánto pesa el parche Como Heavy No 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 Un Shiga y algo Está bien comprimido Está muy bien hecho Está muy bueno Muy bueno Sigamos Sigamos analizando Y mirando Un poco El Commodore Mod Este mod precioso Con el Bolívar Y con el Guavirá Tenemos a Bolívar Uh mirá si tiene Face Guarda eh Bolívar con dos kits Y el Guavirá También con dos kits Vamos a mirar el Bolívar Que es un equipo Bastante conocido A ver que Si tenemos alguno Que conocemos Sabio Da Silva Justiniano Saavedra Villamil García Fernández Huetian Gua Guitián Quinteros Jaquín Bejarano Bejarano Es No sé Tenemos acá arriba Un Rey Abregó Granel Martins Roja Orellana Miranda Bueno acá tienen Todos los nombres Del conjunto De Bolívar 1.7 Dice Juanma Bueno por ahí Si no me acordaba bien Cerca de dos gigas Modo carrera Contraciones Porfa Dice Hola Juaco La verdad Alto mod Me estoy haciendo Un modo carrera Con Almagro Dice por ahí Está Almagro Bueno justo ahí arriba Que están haciendo Con Almagro Así que supongo que si Vas a jugar un mundial Con Argentina Eh Si La semana que viene Voy a hacer algo En FIFA 22 Con Argentina Seguramente Mundial Qatar Si 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 Muy probable Eh Ok Eh Backenme gente A ver Gracias Muchas muchas gracias Por esa donación Se agradece mucho eh Toda la gente que Sé que molesto mucho Pero cuando mires todo Hacenos la gauchada Y tirá un modo carrera Como de té Con un club argentino Para ver el calendario Dale Lo podemos llegar a hacer Después Si si Vamos a hacerlo Bien tenemos Independ No saltó la libertad Sé que molesto mucho Pero cuando mires todo Hacenos la gauchada Y crea un modo carrera Como de té Con un club argentino Para ver el calendario Amigo Mirá la casaca De Che Independiente Petrolero Estuvo en la libertad A ver Quien está Ramírez Campos Suárez Alive Jarano Melgar Cheati No conozco a nadie No conozco a nadie Igual No hay ninguna Argentina Ah si Buter Mirá Este es el que Estuvo en Barracas Ok Arancibia Rioja Ven Acá está la formación El plantel Independiente Petrolero Así que pasemos Al siguiente equipo Che están buenas las casacas Eh Es brasileira la del voto Está bueno Para ver si Está la Copa Argentina El más conocido De Jarano Sigamos A ver Vamos a mirar Uy Me fui Pará Tenemos que volver Bolivia Vamos a la Liga Boliviana Y vayamos A lo que es Oriente Petrolero Y el Real Santa Cruz Que saca titular Y alternativa De el Oriente Petrolero Y del Real Santa Cruz Uh Que lindo está esta negra Mirá Me gusta Me gusta A ver un poco Los jugadores de Acá de De Oriente Petrolero Mirá Maxi Caire Amigo Este Maximiliano Caire Mirá donde terminó Mirá donde terminó Maximiliano Caire Guaycochea Este Guaycochea Es el que juega En el ascenso En Morón No Tiene que ser otro Como está cambiado River Hola a mi me parece En cualquier nombre El equipo La B Ejemplo Pelgrano Alguien me puede decir Que hice mal Si amigo Tenés que mirar bien El video Cuando explicamos Porque en el video Explique Que tienen que cargar La plantilla Antes de entrar al juego Ir a perfil Ir a cargar plantillas Y cargan La del combo del mod Tienen que pegar La plantilla Squad Dentro de la carpeta Del FIFA En documentos FIFA 22 Y adentro de Settings Pegan Es el chivito Y cuando abren el FIFA Van a perfil Cargar plantilla Y cargan la plantilla Del combo del mod Están todos Patricionados por Tigo Mal amigo A ver Es verdad eso Será un auspicio De la liga boliviana Tenemos al Royal Party Al Strongers No Acá no hay Activo Royal Ah para Vamos a poner el Strongers Acá Y el Royal Party Acá Quiero ver Los nombres Del Uh mirá las casacas Están buenas Bien Y el Royal Party Y además No tienen que conectarse A los servidores Exactamente No pero tienen que Desconectarse Tienen que entrar Como desconectados Yo lo expliqué Todo en el video Lo hice eso Pero igual me aparece Cualquier nombre Es raro amigo Volví a mirar El video De cero Y fijate Encima es muy fácil Hacerlo Bien Dirección del equipo Reynoso Willy Guayar Mirá Este si es conocido Guayar Torres Arrascaita Mirá Martincito Prost Amigo Está Martín Prost Qué picado Está esto Amigo Qué grande Está Martín Prost El idioma Si no lo tenés El de la bandera De Comebol Usa el idioma Fix Dice Mati Sí Me aparece El de la bandera Igual Bien Sigamos Gracias por todo Me voy Un abrazo amigo Voy con B corta Porfa No pasa nada Es porque No seleccionaste La bandera Que dice Comebol Al principio Bien Explicando ahí Tengo que estar En el FIFA Empecé Porque no lo tengo Y tengo el parche Y pongo el parche Y sí Te voy a tener el FIFA Obviamente El parche No es el FIFA Aparte Bueno El Tomás Yapo Y la unión De Sucre Miren la casaca Del Tomás Yapo Esta Quique Triverio Quique Triverio Y Rodrigo Amaral El Stronger No los vi No estaban No, no Ah, sí Esparza Triverio ¿Y qué no le dijiste? ¿Triverio ¿Y quién le dijiste? Rodrigo Amaral 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 sí Que no lo veo No, Amaral no está Pero el Quique Triverio Sí Bien Siguiente equipo Eh Habíamos visto ¿Quién estábamos viendo? Ah El Tomás Yapo Y la unión De Sucre Ok Buenas casacas Dirección del equipo Vamos a mirar un poquito Los nombres No, no hay mucho Conocido acá tampoco Liga Boliviana Ribeiro Capitán acá Che, qué bueno Que todos tengan La cara posta Qué bueno eso En el menú Lo hace estéticamente Precioso Está muy bueno Bueno, tenemos Ude Vinto Y el Bilserman Pará, vamos a hacer al revés Vamos a poner al Bilserman Acá Y el Ude Vinto Acá Eh ¿Hagás alguna Liga Master Con alguno de estos equipos? Me lo están pidiendo un montón Gente Lo que pasa es que me está matando A ver No descarto que quizás Lo pueda hacer Nikito También que me dijo Que iba a probar FIFA 22 Pero lo que pasa es que Donde salga FIFA 23 Y yo me voy a poner a pleno Con FIFA 23 Gente No puedo traer FIFA 23 Y FIFA 22 a la vez Al canal Me voy a poner Me voy a poner FIFA 23 Voy a hacer Modos carreras En Europa Con FIFA 23 Eh No lo sé gente No sé cómo Lo puedo llegar a gestionar La verdad Eh Ambarán esto en Fénix Ahora dice Diego Paz Como saben ahí A ver El Bilserman ¿Tiene algún conocido? Osorio Vargas Villarruel Añez Morales Rodríguez Otro Rodríguez Ortiz ¿Qué Ortiz es este? Montero Ok ¿Vete el pochi? ¿Vete el pochi? ¿Vete el pochi, no? Sí, el pochi No lees mis comentarios Perdón Ese Gente Pasan rápido los comentarios A veces Y cuando miro para el costado Se me fueron ¿Para cuándo parche Para P6? Sin mayúscula amigo Para empezar Sin mayúscula Ahí está ¿Para cuándo pesáis? No ¿El parche? No, no, no sé No, no, no De momento no De momento el parche no Eh Y sí Es pochi Chávez Perfecto El pochi Bien Bueno, acá está el plantel De El Bilserman Perfecto Pasemos a lo que es Los siguientes equipos O ya están Bien, ya está Liga Boliviana Finalizada Perfecto Pasemos entonces A lo que es La brasileña La dejamos para después Y Argentina Brasil La dejamos para Para el último Vamos a la Liga Chilena Uy, pará, pará Liga Chilena Tenemos Antofagasta Y Audax Italiano Con estos Ah, ¿saben qué puedo hacer? Espérenme, vamos a hacer una cosa Miren, para no complicarnos Voy a hacer una cosa Bancame Ahí Entonces tengo doble pleasure Y puedo manejar Y puedo manejar con teclado Un equipo Y con el otro Para poder ver ambas formaciones Vamos a Chile Y empezamos con Antofagasta Pará, ¿qué pasó? ¿Por qué no me deja? ¡Eh, Pachero! Muchas gracias por esos 50 pesos mexicanos Amigos Muchas, pero Pero muchas gracias Se agradece mucho, amigo Muchas gracias de corazón Muchas, pero muchas gracias Che, eh, tengo ¡Ah! ¡Qué boludo! Si tengo Mara mía Bánquenme Tenemos que ir al Chile Y tengo que hacerlo con el teclado Si no va a estar complicado Bien Y el Audax Italiano Tenemos Estos dos kits Del lado de El Antofagasta Y el Audax Italiano Tiene Estos kits Si vamos a dirección Del equipo Acá tenemos Los nombres De ambos lados ¿Sí? Figueroa Torres Orellana Cuadra Hurtado Peñalillo Cornejo Bravo Sánchez Y de este lado No sé si habrá algún conocido Yo no conozco a nadie Creo No, no conozco a nadie Hay una ahumada acá Hay una ahumada allá Mirá El Patito Rodríguez En Wilterman Estaba Acá había un Rodríguez Así que estaba Son tres para Antofagasta ¿Cómo son tres? ¿Cómo? No entendí Ah, tres kits Tiene Antofagasta Es verdad, mirá Recién me acabo de dar cuenta Tenés razón Bien Bien La Serena Y O'Hinks Ahí tenemos los kits 50 pesos mexicanos Son 350 pesos argentinos Uy Estamos tan de boludo Gracias amigo Muchas gracias por esa donación De verdad A todos los que donan Muchas gracias de corazón Por el aporte económico Te bochaban en matemáticas No, no Es que no me di cuenta Que tenía tres kits Bien Acá tenemos kits Y acá tenemos tres kits Mirá Ok Y El nombre de jugadores Suazo No creo que Chupete Ya está retiradísimo Barceló ¿Este no es argentino El Barceló este? Castro Villa Moya Ok Ahí tiene más o menos Los nombres De ambos De ambos equipos Ok ¿Este fuente es el que Jugaban estudiantes? No Ok Perfecto Sigamos Chupete Suazo es ese Está en la serie En la fecha ¿Cómo hace Chupete Suazo? Pero si está retirado Chupete Suazo Amigo ¿Cómo hace Chupete Suazo? 40 años ¿Qué? Me está jodiendo Me está jodiendo Que Chupete Suazo Sigue jugando al fútbol Tributo al Pepe Suazo Amigo Tremendo ¿En dónde está jugando? En la Serena Qué bárbaro Mirá Mirá Chupete Suazo El Cobre Sal El Cobre Sal Y Colo Colo Ok A ver Acá tenemos ya Colo Colo Un grande de Chile Cobre Sal Con tres kits No dos kits Cobre Sal Y para Y Colo Colo Con Dos kits Che que linda la adidas De Colo Colo Está bueno Me gusta Aquí el mantenía 42 Dice Tres kits ¿Cómo que tres kits? ¿Quién tiene tres kits? Colo Colo no Colo Colo tiene dos Acá te referís Dicequito con tres kits Ah Cobre Sal Tiene tres kits Pero Ah Mirá como te engaña Uy Me rompió la Matrix Es verdad Tiene tres Lo cambié tan rápido Que no te das cuenta Porque si Pero amigo Es igual Pero al revés What the fuck Bueno a ver Nombres Quiero ver en Colo Colo Más que nada A ver Está Lucero Costa El Ah Mirá el Che que está acá Che que usate Está en Colo Colo Oroz No sé si será el de Racing O Paso Saldivia Falcón Otro Suazo El Colo Gil Paves Tenemos a Carabal Y Rojas Otro Rojas Volados Pizarro Zavala Y Gutiérrez Ok Mirá Mirá el amor Y acá Bueno Este Lescano Será en Argentina O no Ok Sigamos 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 mirando Y chismeando un poquito El Commodore Mod Que está Muy precioso Muy lindo Vamos para atrás Y vamos a mirar Lo que sería Coquimbo unido Y Curicó unido Muy buen kit Y acá tres kits Mirá Uy Qué buena está Esta negra Con rojo y blanco Qué buena Bueno y acá No creo que haya Algún conocido Holgado Caster Coelho De la Fuente ¿De la Fuente es el que juega En Vélez Gente Farfán no Me comí la magua Gente De la Fuente es el de Vélez Para 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 Marín Ah no 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 Me comí el viaje De que era Marín El panameño Se siguió Waterman En Cobresal Opa No sabía Estaba Yo no lo vi Yo no lo vi Se puede fijar En la finalidad Dijo ahora Aperdando R3 Arriba Ah es verdad Y por quien había dicho Acá había dicho Lo de Lo de la nacionalidad Se acercó Muy despectante Si yo hago así País Región Chile Perfecto Bien Sigamos Sigamos Con las ligas Sigamos Con las ligas Vamos ahora A lo que sería Everton De Chile Everton De Viña Y el Guachipato Boca 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 Paciencia Ya la vamos a ver Tenemos Everton De Chile Y tenemos por acá También otra Liguita Bien Sigamos A ver Dirección del equipo No sé si hay algún conocido acá Gente Puedes llegar a ver que en FIFA haya un Torquistense Porque en Almagro hay uno que es de Torquistense Y está jugando en la B Nacional En la primera Ojalá este Lo quiero dejar para lo último Eso Lo quiero dejar para lo último Lo quiero dejar para lo último Bien Sigamos A ver Que otro equipo tenemos Nublen Nublense Y Palestino Tenemos estos kits Del conjunto chileno Y estos kits Del otro conjunto chileno Son todos de Chile Parece Bele palestino Lo que lo le hizo Y Los nombres de los jugadores Acá tienen un poquito para ver ¿Valdés Chamorro GT? A ver Ah Con el teclado No sé que teclado Tengo que apretar para ver No sé en realidad Pero creo que es Valés Chamorro Nublen Bien Sigamos 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 U de Chile Yucatólica U acá bueno Dos picados también Dos Dos picaditos U mirá Tres kits acá Ok Y vamos a mirar un poquito Los nombres Fernández Mirá Vargas No Vargas No este es otro Vargas ¿No? Ojeda Osorio Poblete Mirá Jerónimo Poblete Azadi Tapia Campos Ok Y del otro lado Mirá San Pedri Chapita fue en salida Pinares Alfonso Parot Isla Bueno muchos conocidos tiene Lanaro Que es argentino Saavedra Lulia Wed Bueno bastantes Bastantes conocidos Orellana Bastantes conocidos De acá Bastantes conocidos El Yamil Azad También Uff Varios conocidos La U Católica Varios Varios conocidos Tiene la U Católica La Rosa Es para ir al baile El corretino Jonathan Benitez En palestino Dice por ahí Buenos temas Los de Punto Aparte Vamos arriba Olvidate Chalo Como se llama El tema anterior No se como se llama Porque Es una playlist Junta Osea Es un Enganchado De todos temas Y no se como se llama Pero la banda Es Punto Aparte Te saludo Dylan Ok 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 Sigamos Tenemos Unión Española Y Unión La Carrera Sec Ay que es ese sponsor horrible Bien grande en el pecho Horrendo Uy amigo Este es el Sunderland Amigos Igual la cosa está acá A un equipo de Inglaterra Al 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 Brentford ¿No? Bien Acá tenemos Algunos Nombres Del otro lado también No Acá no conozco a nadie Me parece gente No se si ustedes conocen a alguien Yo no O a no ser que Se me esté pasando a alguien Pero Vidangosi Uh me raso una Vidangosi Castellani Mirá Este es Castellani Castellani La carrera de Stock City de Chile La de Stock City esa Gente Este es Gonzalo Castellani Se saludo Dylan Creo que te voy a saludar Castellani amigo Mirá Grande Grande Castellani Sigamos 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 Siguiente equipo Ah ya está Bueno Liga chilena finalizada Ya tenemos Liga Boliviana Y Liga chilena Eh Vistas Si Pasamos a la siguiente Liga colombiana Me sirve Tenemos Alianza petrolera Debe ser ¿No? O petrolero Y América de Cali Ok Perfecto 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 Che que rara la blanca Está buena A ver los nombres De jugadores Bienvenido a todos los que se suscriben Saludo Mateo Ese va era otro Ah ok ok Que equipo de que país Que equipo de que país Miró ya Miré La liga chilena La liga boliviana La liga chilena Bien Acá tenemos Liga colombiana Eh Con Eh El equipo este ¿Cómo era que se llamaba? Ya me olvidé Petrolero no sé cuánto Riquet Mora Aguilar Flores Bueno acá tenemos El conjunto colombiano Y al otro lado tenemos Mmm No sé si hay algún conocido acá Lucumi Lo conozco Ortiz Quiñones Grateron Lo conozco Bien Perfecto Ok Bueno de esa manera entonces Pasó Eh Alianza Petroleria América De Cali Y vamos a ver Bucamaranga Bucaramanga Bucamaranga Bucaramanga No Bucamaranga Bucamaranga Bucaramanga 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 Y Uh Atlético Nacional Ok 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 Equipo campeón de Libertadores Mmm Muy parecidas Te creo que sorprende Che Ok Avanzamos Y vamos a mirar un poco los jugadores Le trago el pati Pasaron afta Busca la manga Bien Bueno acá de este lado no creo Pero del lado derecho Tenemos a Duque A ver Barrera Mejía Mirá Alexandre Mejía Este lo conozco No sé que gómez será este Candero Oliveira Perea Vanguero Quintana Al arquero Ok Uh Dorlampabón Mirá 74 de media Picado Dorlampabón Eh Picado Dorlampabón Eh Picado picado Bueno sigamos Sigamos Despacito analizando Las demás ligas Recuerden que falta todavía Mirar la liga argentina y brasileña La argentina la vamos a dejar Para el final La del ascenso la vamos a dejar Para el final Y Vamos a Si puedo también Crear un modo carrera A ver si lo puedo crear Y bueno Y con Argentina Y ver si se genera la copa Argentina Vamos hacia atrás Y vamos con Águilas Doradas Que buen escudo Amigo Y el Cortulúa Cortulúa El Cortulúa No Mirá la casaca Con el águila No amigo Fuá Che Águilas Doradas Que está clave Que picado amigo Alta casaca Y alto escudo Tiene este equipo Terrible eh Terrible Terrible gente Me encantó Guanzanense ya lo respondiste Pero el calendario Argentina tiene la copa De la liga Es lo que vamos a mirar En un rato Muchos me dicen que si Pero lo vamos a comprobar En un ratito Eh bien Sigamos Vamos con el Deportivo Pereira Y con Deportes Tolima Equipo conocido Uy mirá la casaca Al Deportes Tolima Amigo Que bien hecha Está en la camiseta Yapó por la gente Del Comebol Mode Que bien que están hechas Boludo Che que clave Jugaron a Libertadores ¿Sabe lo que iba a jugar? Una Libertadores Con el Comebol Mode Voy a jugar Eh En estos días La semana que viene Mejor dicho Si puedo Bien Eh A ver Eh Tenemos nombres por este lado Estupiñán Balanta Mosquera Angulo Castellón Miranda Celis Celis ¿Será Milton Celis? No, no creo Ok Vieron Encontrar Cómo poner cánticos En el FIFA Dice Pic No sabía Estoy con la Liga de Colombia Ángel Eh Este es uno de los equipos Que dirigió el Diego Habrá que ver No, no, no Eh El Dorados Es el que dirigió El Diego Ok Deportivo Cali También equipo conocido Y el Deportivo Pasto Ok El Cali Con estas dos casacas El Deportivo Pasto Con estas dos casacas A ver ¿Qué tiene El Deportivo Cali De conocido? Velasco Valencia Robles Mina Angulo Burdizo Mirá Está Burdizo Ok Teo Está Teo Ok Avanzamos Sigamos viendo y analizando Pero el Dorados es de México Claro Sí, sí, sí Obviamente Envigado Y Independiente de Medellín Siguientes equipos De De Colombia Con esas casacas Y con estos nombres Ok Cada vid Este me suena Qué cara de malo Que tiene cada vid Ok Sigamos viendo Rapidito Para hacerlo fluido Esto Y que no se me aburran ¿Les gusta esto? O sea Uy La acabé Ahí está Vamos de vuelta a Colombia Eh Y tenemos que ir a Jaguares Me parece largo Jaguares Y el Junior Acá donde estaba Borja Con estos dos kits Y acá con Estos dos kits Ok A ver Che Bueno Acá no conozco Allí de la derecha A ver Valencia Zambuesa Ok No, no conozco mucho Ok No, no conozco mucho Vamos a A la siguiente A los siguientes equipos Cuatro Pepa Le metimos a estos Sigamos Con la equidad Y con Millonarios Equipo también bastante conocido Millonarios La equidad No creo que tenga Alguien que conozcamos Acá No sé que haya Algún argentino Medio raro Y millonarios Mirá El caballo Márquez Amigo El caballo Márquez Perlaza Murillo El caballo Márquez Qué grande El caballo Márquez Mirá Román ¿Se acuerdan De este Que fue El refuerzo De boca Y que no Pasó la revisión Médica ¿Lo recuerdan A este Gente Román No me acuerdo Cómo era el nombre ¿Cómo era que Se llamaba Este gente Tiene el nombre Si yo aprieto Ah no Porque no puedo No me acuerdo Cómo era el nombre Pero Claro Volvió millonarios Pero cómo no pasó La revisión médica En boca Y 100 millonarios Eso es lo que yo no entiendo O sea No exigen tanto en Colombia Y pueden jugar con un problema En el corazón O cómo es la movida Ay qué boludo Otra vez salí Ah mala mía ¿Cómo es eso gente? No entiendo Bien Se viene el 11 caldas El verdugo de boca Y el Patriotas Patriotas Este equipo no sabía Ni que estaba En la liga colombiana En la liga colombiana Un curador ¿Qué es esto? Mamá Mamá Andrés Román Chalo no pasó La revisión médica Porque tenía un soplo Pero ¿y cómo sigue jugando En millonarios? Eso es lo que yo no entiendo Lo que no puedo comprender Bien Sigamos Jugadores por acá Jugadores por acá No creo que yo conozca Alguno de estos Lo dudo Billete ¿Se llama el arquero? Billete Ok Sigamos Se vienen Ya estamos terminando La liga colombiana Con Santa Fe Y con Unión Magdalena Acá tenemos La casaca de Santa Fe Y acá tenemos La de Unión Magdalena Y vamos a mirar Un poquito Lo que es Los jugadores Tenemos a Guerrero Este Morelos Es el que juega en Colón Velásquez Góez Es el que juega en Colón También mirá Pico Pedrosa Morales Mesa Porras Castellanos El arquero Acá tenemos el banco Y del otro lado Bueno acá no creo que Conozcamos a alguien Gente Lo dudo mucho Lo dudo una banda Ok Vamos para atrás nomás Y sigamos Se llama Jete Porque es de papel La liga ecuatoriana Tranquilos Ya vamos a ir A todas las respectivas ligas Ya estamos terminando Con Colombia Ya estamos terminando Terminamos con Colombia Gente Completado entonces Liga boliviana Liga chilena Y liga colombiana Pasamos a la liga Ecuatoriana justamente Si Con 9 de octubre Y con El Aucas Acá tenemos al 9 de octubre Y acá tenemos al Aucas Ok Me gusta Me gusta lo que veo Bueno acá Jugadores No sé si voy a conocer Muchos la verdad Mirá Garcés Este lo conozco Garcés lo conozco Después no Tengo ni idea Uy el apellido este Fridi Amigo Mirá donde está Ey dígame que alguien Se acuerda de Fridichewski ¿Dónde era que jugaba este? Este jugó en el fútbol argentino Gente Este jugó en el fútbol argentino No me cabe duda No me cabe duda Que jugó en el fútbol argentino Pero ¿Dónde? En Neubles Fridichewski amigo Mirá donde está Fridichewski No lo puedo creer What the fuck amigo Qué grande Fridichewski El 9 de octubre juega el 9 de octubre Bien sigamos Tenemos a el Barcelona de Ecuador Uh Barcelona y Emelec Bueno Para mirar un poco Acá tenemos 3 casacas de Barcelona Y acá tenemos 2 casacas del Emelec Vamos a dirección del equipo Y tenemos Cifuentes Martínez Preciados Piñatares Carcelen Bayron Castillo Gran jugador Velasco Rodríguez José Perlace El arquero Burray El argentino Cabeza Zapata García Arroyo Rodríguez ¿Qué Rodríguez es este? No sé Caraballi Caicedo Mejía Leguizamón Pitón Leguizamón Pitón Mirá Pitón Bruno o Mauro es este Tenemos a Quiruga Garcés García Bone Chalá Rodríguez Y Ceballos Ok Ok Sigamos Bruno Pitón Ok Vamos a Bruno Pitón Sigamos Vamos para atrás Y vamos a mirar Al Cumbaya Y al Delfín Ok Malísima la camiseta Al Cumbaya Me gusta La delf Uhhh Tres casas Están buenas La delfina Bien Equipo A ver ¿Qué nombres Andan dando vuelta Por acá? Caraballi No conozco a nadie Coniglio Mirá ¿Dónde está Coniglio? Chicais Alemán Alman Perdón González Fernández Rojas Mirá ¿Dónde está? Mirá Mirá Dónde está Coniglio Grande Coniglio Exolimpo Y Huracán Está en el Delfín Chalo Me acabo de dar cuenta De que te marcan los nombres De los estadios originales De cada equipo No puede ser No puede ser Déjenmelo comprobar Con otro equipo El Cuenca Y el Dulaceo No, pero no deben estar los estadios posta Gente Dense con el nombre nada más Si son los estadios genéricos de FIFA Me parece A ver Bueno Che, es re ofensivo este equipo Ya tenemos a estos muchachos Y acá estos muchachos No conozco a nadie Pero bueno Ustedes pueden mirar Tranquilamente Ahí A ver si conocen a alguien Bueno A ver Quiero ver Pará Que me quedó Lo de la Solo el nombre del estadio Ah, pues yo digo Ya estábamos hablando de Ya estábamos hablando de un mod Que estaban muy Estaban muy picados los muchachos Bien Guayaquil City ¿Por qué City? Si son de Ecuador Ah ¿Por qué es del City Group esto? Ah Capaz que es del City Group esto, ¿no? ¿Hay un equipo en Ecuador Que lo agarró el City Group? Ah Puede ser Tiene celeste y blanco Mirá Ah Mirá Y el independiente del valle Ollol Ollol es el Pony El Pony Qué grande El Pony Sí, amigo El Pony Ollola Mirá Jonathan Baumann Acá Zornosa Farabelli Díaz Ortiz Pellerano Junque Ok Pásala acá Los nombres de Independiente del valle Es del grupo City Ah Me parecía Me parecía Me parecía Bien Liga de Quito Y el Mácara Mirá Mirá Qué buenas casas Acá las de la Liga de Quito Che Ok Me gusta Y jugadores En la Liga de Quito Alguien conocido Ahí Molina No sé Qué Molina Es este Qué Molina Es este Es argentino Es argentino Qué Molina Es este Mirá Gamba Está en la Liga de Quito No sabía Piovi Quintero Romero Erra Gallala Domínguez Gabarini En el banco Anangonó Mirá Anangonó Y de este lado Bueno No de este lado Ya no conozco Tanto Ok Digo Español Proceso de Italia No Pero esto es como Dos modos Amigos Ya hice un European Space Mod Que es un mod Especializado en Europa Bien Sigamos 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 Tenemos Mush Mushuk Runa What? Bielorense Mushuk Runa Jordana Es argentino Mire Me suena esta Jordana Y capitán Mirá Me suena mucho Es Jordana Me suena muchísimo Ok Perfecto Sigamos Te gustó Te gustó Se va a mencionar En aquel entonces Si Tec Universitario Y la U Católica Ok Uh Tres Que Bien Y acá Dos Ok Tres 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 Ah Porque Los Chicos Son De Ecuador Es verdad No me fijé eso Es verdad Uh Que picado Claro Ecuador Es la que está Más Digamos Especializada Porque Los Chicos Son De Ecuador Es Entendible Muy Bien La gente De Ecuador Se Volve Loca Con este FIFA Con este Mod Bien Sigamos Ya A ver Quiero ver Lo de La Segunda Edición Tres Divisiones Amigo Ah Están Repicados Tres Divisiones En Ecuador Tremendo Bien Tenemos Ah Ya está Perfecto Si A ver No voy A mirar Los Nombres Pero A ver Que Hay Búhos Chacaritas Mirá El Nacional Está En La Segunda Edición Independiente Del Valle Juniors Como Inbabura Libertad Manta Santo Domingo América De Quito Búhos Y en la Tercera Porteño Alianzas Guano Eberts Club La Unión Deportivo Quevedo Deportivo Quito Espoli Fuerza Amarilla Liga Del Liga Loja Liga De Loja Porto Viejo Leones Del Norte Pelileo Santa Rita Piliaro Pá Amigo Que picada La Liga De Ecuador Tremendo Bueno Vamos A la Liga De Paraguay Ok 12 de Octubre 12 de Octubre Cerro Porteño Ok Cazacas de Cerro Porteño Por acá Vamos a ver si está Uh Mirá la alternativa A ver si está el Pache Carrizo Supongo que debe estar No Pache Carrizo no Quien era que estaba acá Moreno Martins Moreno Martins Morales Jiménez Carrascal No Carrascal El de River Obviamente no es Jean Romero Ok Ah si Pache Carrizo Están Cerro Porteño No dije mal Si Están Cerro Porteño Núñez Ríos Salinas Brites Mendieta Ok Sigamos Los noto muy ansiosos Con la Liga Argentina Gente Ya vamos Tranquilos Ya nos vamos a meter En la Liga Argentina Cerca de las 12 Más o menos Por ahí ya Nos quedan pocas ligas O sea nos quedan Un par de ligas Y ya nos metemos En En la Liga Argentina Y la Liga Brasilera Si las dos más importantes Paciencia Paciencia que ya Ya vamos Bien Club Nacional Y tenemos de este lado A General Caballero A ver Cazacas De Club Nacional Y de General Caballero Ok Y Los jugadores Tenemos a Bueno No creo que conozcan mucho yo acá No sé si ustedes conocen Auche Es este Fernández Corulo Este me suena Este lo tengo de algún lado Corulo Este es argentino Corulo Bien Perfecto Sigamos Da un alugo Guaydeña Y Guaraní Conocido Con Uuuu Mirá esta casaca Gua Uuuu Esta negra Uuuu Esta blanca Con amarillo y negro Que buena que está A ver Vamos a mirar Guaraní Más que nada Benítez Fernández Igual no conozco a nadie Cáceres Este Cáceres De Vélez No Vareiro Que Vareiro Es este Bueno Guaydeña Ni idea Gente Candia Este es Alustiano Gente Este es Alustiano Candia Mirá Lautaro Comas ¿No? No que piola Con esto también te enteras Donde están muchos jugadores Que uno les perdió el rastro Tenemos Libertad de Paraguay Y Olimpia La Liga de Rojas Jugó la Copa de Libertadores Dice La Liga de Chile Igual tiene dos división Ah si Ahora lo miramos Ok Cazacas de Libertad Y Cazacas De Olimpia Ahora lo miramos Uy no Ok Acá tenemos la formación Oh mirá Barbosa está acá El de Independiente Camilo Mayada Bautista Merlini Hay conocidos acá Hay conocidos Roque Santa Cruz De este lado tenemos ya Por ejemplo Conocido Eh Uy Otálvaro No sé que silva es este Que silva es este Ok Bueno Acá hay otro Santa Cruz Pero este tiene más cara de pibe Perfecto Sigamos Vareiro Para ver Tiene segunda división Eh Uh no me fijé gente Pero no 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 Bueno Resistencia Y Ameliano Que es Vélez Ameliano Es Vélez gente Miren Bueno acá no sé Si habrá algún conocido En alguno de los dos lados Parra no creo que sea Facundo ¿No? ¿Es argentino? Si es argentino Facundo Parra No Venezuela no es Escobar Ok Araujo Y de este lado Ni idea Gaitán Estigarribia Es el Estigarribia Que todos conocemos Ok Sigamos Sigamos muchachos Creo que se termina La Liga Paraguaya Eh Pues son pocos Sol de América Y Takwari Y terminamos Ok Uh Mirá que flashera Esta casaca amigo Flashera la casaca esta Eh Bueno a ver si hay algún conocido Por acá Viera Fatecha Ozuna Este es argentino Si sabía Este es el que juega en Temperley Tremendo Tengo memoria igual eh Baez Leguizamón Miers Este Miers También es argentino Ah no paraguayo Pero este juega un fútbol argentino Si no me equivoco Y de este lado Bueno De este lado ni idea De este lado ni idea Bueno Terminamos Liga Paraguaya Y nos empezamos a acercar a la Liga Argentina Y a la Liga Eh Brasilera Primero la de Brasil Y después la de Argentina Eh Liga Peruana A ver la Liga Peruana Ok No se que no son estos equipos La verdad Osuna jugando fútbol Ya viene Ya viene la Liga Argentina Gente Ya viene la Liga Argentina El plato fuerte para lo último Paciencia Ya vamos Ya vamos Ya vamos Bien Perfecto Pasamos acá Porque muchos no conocemos Seguimos En la siguiente Esto no tiene selección tampoco Ok Eh Alianza Atlético Y Alianza Lima Bueno Alianza Lima Conocidísimo Club Eh No tengo ni idea De estos muchachos La Foquita Farfán Hernán Barcos Benavente También es conocido Bayón Josemir Bayón Josemir No Josemir Bayón No se voy a llamar Peruzi Peruzi ¿Está en la Alianza Lima? No Me vuelvo loco Peruzi Está en la Alianza Lima Miralo vos Miralo vos ¿Cachete Morales? ¿En dónde? Pará Pará Que quiero ver a Cachete Morales ¿En dónde está Cachete? ¿Acá está Cachete? Me está jodiendo No ¡Qué grande Cachete Morales Mirá dónde está Bienvenido a todos los que se suscriben Muchas gracias Mirá dónde está Cachete Morales Qué grande Bueno sigamos Con Atlético Grau Y Ayacucho Uy pará Que no mostré las casacas Ahí tenemos Y ahí tenemos Ok Dirección del equipo Qué grande Cachete Amigo ¿Salinas es el argentino? Mirá Salinas López Pizano Este también es argentino Sí Caballero de la Asa Franco Ok Rollón Barrios Ok Sigamos Hola Emer Binacional Y el Manucci A ver ¿Este es argentino? Uruguayo Silva Cedrón Polar Flores Auber Durán Caraza Murillo Céspedes Céspedes Conocido Y por acá tenemos No conozco a nadie acá No sé si ustedes conocerán a alguien Me dirán Yo no Conozco A nadie Sigamos Sigamos gente Con la liga peruana Con la liga peruana Y ya nos estamos arrimando A la liga brasileña Y a la liga argentina No queda nada No queda nada Gente Carlos Stein Parece un nombre Y el cienciano Mirá el cienciano Mirá el cienciano Mirá el cienciano Ugarriza Curchet Mirá Curchet Guerrero Cosio Ibañez Romero Estrada Recalde Beltrán Riojas Ok Ok Sigamos Bienvenidos a todos los que se van sumando Perdón si por ahí los leo poco Estoy muy focus avanzando Porque así no lo hago tan largo tampoco Y no los aburro En la liga de Chile Está la primera división Y la primera B Ahora vamos a chusmearlo Háganme acordar Hay equipos que solo conocen el país La liga nomás Está jodido Si Hay algunos equipos Por ahora Vamos a mirar todo el trabajo que hicieron los muchachos Que vale la pena Deportivo Municipal Y el Melgar Buena casaca Buena casaca acá también Y acá apellidos No sé si habrá alguno conocido La verdad Yo no tengo ni idea Ustedes díganme Si hay algún Saben que hay algún conocido En alguno de estos equipos Eh Pero yo no No creo ver O por ahí como voy rápido Se me pasa alguno Bordakar Mirá Bordakar Bordakar amigo Grande Bordakar Ese juega en Boca Sport Boys Y tenemos por acá El Sport Juan Cayo Ok Y tenemos la Formation Pérez García cuál es? Matías? Uh Estaba Matías Pérez García también No llegué a verlo Mirá Que gocian Gente Este juega en Neubels Grande Gocian Mirá dónde está Gocian Amigo Grande Nieto Este es Argentino Gociano Nieto Sí mirá Argentino Manicero este también Nada El chiste Gente Ya los conozco Ok Sigamos Buscar a la Liga Boliviana Argentino Caire Sí lo encontré Estaba 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 Lo vimos Ya pasamos por Caire Sporting Cristal Y tenemos Unión San Martín No Usa Martín No sé si será Unión o qué A ver En el Sporting Cristal Tiene que haber algún conocido Eh Buenote Mirá Yotun Calcaterra Conocidos también Ok Ok Bien Perfecto Sigamos Sigamos Avancemos 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 César Vallejo Universitario Ok Vamos a la Formation Vélez Mirá hay un Vélez Ok Jacob Jacob La Fleca La Fleca Urruti No Ok Hay puros de boca Que delantero el Armenio Tremendo Que de Gocián O que no Por el viaje Pero el Gocián También es Armenio ¿No? De una nacionalidad Y media radera Mirá dónde fue Parada Para el norte Bien Vamos para atrás Y últimos dos equipos Creo que se vienen Ah no Último equipo Me queda este El UTS Ok Y así finalizamos La Liga De Perú Gente Terminamos Con la Liga Peruana Ok Vamos hacia atrás Y sigamos Ay que boludo Bueno Igual Eh ¿Cuál viene ahora? Perú Liga Uruguaya Uruguay nomás Albion Fútbol Club ¿Cómo que Albion Fútbol Club? Que hay un Albion En Uruguay Y el Boston River Albion Y el Boston River Jugadores Conozco a nadie Y no conozco a nadie Ah para Este Silva No Ni idea gente Si hay Albion No sabía que existía Este equipo amigo Perdón eh Pero no De verdad Eh Cerro Largo Y Cerrito Bueno Cerro Largo Cerrito Estamos todos ahí Estamos todos en los cerros Acá tenemos los Las casacas Y No sé si habrá algún conocido Villar Jonathan Ramis Mirá vos Mirá vos Ramis Y acá Algo conocido La Cielo Perú Correa Calzada Vila Villoldo Acevedo Velázquez Perú Correa No Va Que yo sepa No Segunda edición de Chile Ya vamos gente Ya vamos Estamos yendo despacito Ahora estoy yendo lo más rápido que puedo Danubio Y el Sporting Defensor Sporting Tenemos Danubio por acá Y Defensor Sporting con Su tradicional Violeta Y los nombres de los jugadores Tenemos por acá Acá yo voy pasando Medio como que No sé A ver si Balboa Oh mirá Balboa está jugando Sarmiento Junín Elisari también conocido Es argentino Mirá vos ¿Dónde terminaron Este muchacho? Ok Cardacho estaba ahí también Mirá vos ¿Dónde está Alexis Rolín? Rolín no sé Si sigue jugando al fútbol Elisari estaba Estaba en unión ¿Es el Frey Tag? ¿Te conocemos? Una idea Estoy pasando medio rápido gente Porque si me detengo mucho Se nos va Se nos va todo por las manos Se nos va de las manos Se nos va de las manos Bien Uruguay Estábamos en Tenemos que ir a Maldonado Maldonado Nos queda Venezuela después Y ya Brasil y Argentina gente Maldonado y Fénix Maldonado Y Fénix Ok Formaciones y nombres Ni idea acá La verdad No sé si usted Te le eché idea Mirá Casas Vega Calestia Amaral Fernández Alves Argachá me suena Argachá me suena mucho Mucha gente Argachá me suena Me suena mucho Argachá me suena Rolín buscaron el X Boca Pero ¿Dónde juega? Díganme ahí lo busco Liverpool de Uruguay Y el Montevideo City Torque Montevideo City Torque A ver ¿Qué tenemos por acá? Rivero Vecino Este es el vecino El que jugaba en Nacional Figueredo Romero Díaz Pereira Pérez Ok Y de este lado Rivas Arribas Mirá El que jugaba en Patronato Arribas gente Si no Arismendi Conocido Orihuela No sé que Orihuela será Rabuñal me suena Gurusiaga Al arquero Conocido también Y hasta ahí nomás Rolín Juan Rentistas Sin mayúsculas Por favor Yo soy de Colo Colo De Chile Dicen por ahí Mirá Liverpool City Felicia que grande Nos dio mucha diversión Ok Todavía no llegamos a Rentistas Entonces Ya debe estar por línea A ver Nacional Y Peñarol Bueno bueno Los picantes Los picantes Nacional y Peñarol Nacional con tres kits Peñarol también con tres kits Nacional y Peñarol Y obviamente Va a estar Supongo Lucho Suárez Acá lo tenemos a Lucho Con sus 85 de media Fagundes Castro Carvalho Rodríguez Treza Lozano Laborda Coelho Cándido Rochet En el banco Rodríguez Rizzo Otro Rodríguez Ginela El Puma Gigliotti Ramírez Zavala Ramírez Trasante Sánchez Almeida Bueno acá tienen todos los jugadores Y de este lado tienen Aventan Kurt Méndez Lozano Gargando Milesi La quinta Aguirre Garay Menoze Rack Ramos Dawson Cardoso Bueno acá tienen todos Luquitas Beatri Todos con Face Y más que bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Peñaroli Nacional Vamos Que armones Dicen por ahí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Perfecto Sigamos 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 Plaza Colonia Y Rentistas Acá lo tienen A ver si está Rolín Gente Ahí está Rolín Y de Capitán Rolín y de Capitán Medellos Ok No conozco No hay acá Miren gente Miren quién está El gran Alexis Rolín Tremendo 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 Y de Capitán Tomá pa' vos Tomá pa' vos Y de Capitán Y de Capitán Tomá pa' vos Anda a buscar al ángulo Bien Nos queda River de Uruguay Y nos queda el Wanders Y terminamos Ok Cazacas por ahí Y tenemos Las formaciones No sé si conoceremos Alguno acá No sé si ustedes conocerán A alguien A mí de momento No me está sonando ninguno Hay otra telechea acá Pero Rolón No sé qué Rolón será Si es que juegan En Vélez O no sé qué Rolón es Wagner Beglio Riolfo Bueno Ahí tenemos todo Gente Liga Venezolana Y Se vienen las dos ligas Más picadas Lo que todos están pidiendo Lo que todos están Queriendo ver Venezuela Aragua Y El Caracas Ok Vamos a ver si aparece Algún argentino En Caracas En Venezuela Digo O sea En la Liga Venezolana Febles Bueno Acá no conozco a nadie No conozco a nadie No conozco eh No caigo No Ok Sigamos River Rodríguez En Danubio Dice el viejito River Rodríguez Está en Danubio Ah no salió No pero no voy a retroceder Porque si no ya nos Nos Rosamos banda Deportivo La Guaira Y Deportivo Táchira Ok Tenemos esas dos casacas Y acá tenemos Al Táchira con Uh Casaca flashera La segunda eh Bah las dos son distintas Son raras Tenemos No se si habrá algún conocido De momento no veo a nadie No me suena a nadie No me suena a nadie Tapar los visitantes Con la Como que los visitantes No estoy en el medio amigo Estoy justo Como que tapo los visitantes Deportivo Lara Y Estudiantes de Mérida No se a que te referis Lara Y Estudiantes de Mérida A ver a que te referis Acá estoy Que tapo mi Ah la cara Y bueno gente No Donde quieren que la pongan O sea Si la pongo más para allá La dejamos al medio La dejamos al medio Eh Bueno acá no sé Que no conozco a nadie tampoco eh La verdad que no No hay jugadores conocidos Acá Urrutia No es otro Ok Vamos para atrás Avancemos rápidamente La liga venezolana Colmenares Grecia Colmenares Y el Metropolitano Pongo a la derecha Pero a la derecha Tapo los kits Amigo Tapo la face del jugador Tapo la face del jugador Acá gente Tapo esto Si me pongo a la derecha Lo pongo a la derecha Si quieren Pero bueno Voy a tapar un poco No está mal Para que se vea la cara arriba No me disgusta igual La idea Vamos acá Ahí Bueno a ver Avanzamos Jugadores Que hay acá Ni idea Vamos para atrás nomás Vamos para atrás Mineros Y el Monagas Ok Yo sabía que esto En algún momento Me iba a pasar Yo sabía que esto Me iba a pasar En algún momento La venía Miren el marcador de arriba La estoy tapando Miren Texas Sport gente Esperen Esperen Para de paso Les muestro el marcador Miren El marcador del ascensor Me saco el 2.0 Un cachito Texas Sport arriba Tuki Ya que estamos Uh tengo todo What the fuck Ah porque está el teclado No puedo mover Con que muevo acá Ahí está Miren el marcador arriba Nah Es una locura Bueno Ya fue Fin de partida Las 12 de la noche Gente Estamos para Ya empezar a meternos En Brasil Y en Argentina Vamos a terminar Con la liga venezolana Medio así por arriba Venezuela Venezuela Estábamos en Ah ya terminábamos Estábamos en Me queda Porto Caballero Uy perdón Porto Pero si seré pegatudo Porto Caballero Y no sé si quedaba Alguno más de Venezuela No ya está Porto Caballero Y ya estamos Bien Terminamos Venezuela Gente Entonces Les muestro Los jugadores Y nos vamos a Brasil Ok Vamos por atrás Bueno Brasil Nos empezamos a meter En el plato fuerte Nos empezamos a meter En el platito fuerte Gente Me fui para atrás del todo Brasil Y después se ve en Argentina Ah Para Antes No La segunda edición de Chile No está gente No me deja cambiar Así que no Brasil Tenemos El América Mineiro Vamos para acá arriba Toqui 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 Y el Paranaense Con Dos casacas por este lado Y dos casacas por este Uy Acá para que arranca La La parte lenta Ahí está Eh Uy Para que se me Desperotó Eh Bueno Terence Canovio Si Lo tenemos a Canovio Lo tenemos a Bueno Acá están todos Gente Olvídense Fernandinho Si Pablo Están Absolutamente Todos Avanzamos Avanzamos A ver Que conjunto Brasileiro se viene Tenemos Mineiro Y el Goyanense Dos casacas Para Mineiro Dos casacas Para Goyanense Y si Y si lo venimos acá Tenemos A Vargas A Hulk A Keno A Octavio A Nacho Fernández Que lo tenemos acá arriba Que no me deja subir Ahí está Tenemos a Arana Bueno están todos Obviamente Y de este lado está Churín El argentino Churín Eh Y toda la movida También Si Se vamos para abajo Acá también En Mineiro Alan Kardec Perfecto Bien Está Sarallo También por ahí 82 de media Hulk Picado está Hulk Eh Está picado Está picado El increíble Bien Siguiente Tenemos el Abai Y el Botafogo El Abai Y el Botafogo Que tenemos acá A ver En el Abai ¿Alguien conocido? Guerrero No es otro guerrero Potker No acá no conozco a nadie Edison Joe Victor Sauer Teche Teche Este es conocido Cuesta Mirá Victor Cuesta Renzo Sarabia Ok Algunos conocidos Hay acá Mirá Carly También está El que era central De Quilmes Si no mal recuerdo Es Pablo Guerrero Era Pablo Guerrero Kichan Eh Ah Eh A ver Estaba Kichan Gente Oh Qué boludo Me voy para atrás Ah Eh Estaba Kichan Pagón Ah Ahí está Pagón Si Ok Bien Vamos para atrás Vamos para atrás Tenemos que ir acá A El Seara Y al Corinthians Seara Y Corinthians Ok Y ok A ver Que tenemos por acá Bueno Bueno Si Ok Ok William William Fagner Están todos Obviamente Ok Sigamos 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 No La B nacional Vamos ahora Ahora vamos a la B nacional Gente Coritiba Y el Cuyabá Dos kits Y tenemos Bueno Acá no sé Se habrá bien conocido La verdad Ok Paldivia O que Paldivia No No sé Perfecto Sigamos Gente Avancemos En el Brasileiro Todos licenciados Están listos Podemos jugar Libertadores Con esto Se va Flamengo Y Fluminense El Flamengo Con dos kits Fluminense Con dos kits Y nos vamos A la formación Obviamente Debe estar Arturito Vidal Está Arturito Vidal Obviamente Acá no tenemos Arturo Pulgar Everton De Rascaeta Bruno Enrique Barbosa Felipe Luis Rodrigo Cayo David Luis Bueno Obviamente Están todos Estaba Y Gol Acá abajo Tienen todos Y del otro lado También Ganso ¿Cómo te vas A llamar John Kennedy ¿Cómo vas A ser Como Los padres Por favor Son de apellido Kennedy No le pongas John Por favor John Kennedy Le ponen Ah Cano El argentino Cano Posta Me había olvidado Que hago en Fluminense Cano 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 78 Bastante bien Fortaleza Y el Goiás En Fortaleza Tenemos a Silvio Romero Que lo tenemos acá arriba Bruno Lima También Creo que se llama Bruno Y acá tienen toda la formación Y acá también La del otro Conjunto Y avanzamos Y sigamos Para darle fluido a esto Porque me quiero meter en Argentina Gente Porque ya tengo ansiedad Yo también Inter De Porto Alegre Y el Palmeiras Debe estar Brian Romero Supongo A ver Tenemos a El Inter De Porto Alegre Con Alemao Edson Wundersson Alan Patrick Gabriel De Pena René Acá está Brian Romero Está Brian Romero Perfecto Enrique Mauricio Está Mercado Y bueno Este lado Ronnie Scarpa Duduz Rafael Danilo Veiga Bueno Acá están todos Piquerez Gómez Rocha Bien completito El conjunto De Palmeiras Bien Vamos hacia atrás Y seguimos Ya nos quedan pocos equipos Y nos metemos en La Liga Argentina No Palmeiras no Bragantino Y el Santos Ok Bragantino Y Santos ¿Qué tienen estos? ¿Está hurtado acá? ¿O no sigue hurtado? Italo Evangelista Yoran Raúl Leo Ortiz Hurtado Nathan Cándido Artur Braga Sánchez Baptistao Mattson Maicon Che Soteldo Volvió ¿No está Soteldo? ¿Qué onda? ¿No volvió el Santos? ¿Soteldo? ¿O estoy O estoy mal de la cabeza yo Gente Carleto Sánchez Ok Avancemos Faltó Juventude Ah ¿Me salté Juventude? A ver Bueno ahora sigamos Y dejo Juventude Para lo último Ya fue Eh Sao Pablo Ah ya está Ok Sao Pablo entonces Bueno Ay ¿Qué me trae el ojo? Sao Pablo Y Eh Juventude Acá Ok Ah Ok Dos kits Y Dos kits Perfecto Caleri Luciano Ok Neves El ex nacional Jugador de bigotes Pita Bueno acá tenemos a todos los jugadores De el Conjunto Eh Capixaba De el conjunto Bueno gente Vamos A la liga Que a todos Nos interesa Vamos Vamos A la liga Argentina ¿Qué hacemos primero? ¿Primero hacemos ascenso Y después primera? ¿Sí? ¿Primero ascenso? Y después vamos a la primera Y vemos los kits de la primera Dale vamos Vamos No más Federico Bozo Llega a estar Llega a estar en el magro Abre U Y me vuelvo loco Bien Agropecuario Y All Boys Agropecuario Y All Boys Con tres Kittle Boys Dirección del equipo Y acá tenemos los nombres Denning Luján Fritzler Pereira González Silcán Moiragui Calegari Vesco Montero Barla Sina Y del lado del boy Tenemos a Comachi Brandan ¿No está Bianchi? Ah está en el banco Bien Barrientos Gatti Muñoz Otro Barrientos Marcial Martínez Vázquez Ferrari De Sábato Acá tienen todo El ascenso Gente Todos los jugadores Para poder ver bien todo Después off stream Si quieren ver algo Vienen Pausan Y miran Tranquilo Legendekker Está Legendekker Está Legendekker Estaba ¿No? Si Estaba No estaba Legendekker ¿No está Legendekker? Acá está Legendekker Bueno Sigamos Siguientes equipos Almagro Gente Por favor Que esté Abregu Me vuelvo loco Si está el Torquintense Me vuelvo loco No sé si va a estar Está Boazo No sé si va a estar Abregu No des Un paso Atrás Ay No está Abregu Cabo Que empezó a jugar hace poco Abregu Ay Qué pina amigo ¿Por qué no me metieron a Abregu? Uhhh Ay Qué pina Bueno Igual es mucho pedir A Abregu recién empezó a jugar Es muy joven Bien Bien Y bueno Del otro lado tenemos Todos estos Para que ustedes puedan ver Con Con paciencia Setembrito es bojera Bueno Sigamos El sábado estuve sentado Con Boazo Qué grande Bien Sigamos Alvarado No Me pasé a Atlanta Para Y Atlanta No Mirá la segunda de Alvarado Amigo Y acá tenemos A Al Bohemio Nombres Solís Pons Ramis Lamardo Chávez Rodríguez Malagueño Matía Irasoque Mieres Bueno Acá están todos Gente Y del otro lado Berterame Donato Ríos Cardoso González Molina Uy amigo Esta está muy buena Clusenervis Sanz Galeano Qué laburo Por favor Qué laburo Amigo Qué laburo Qué laburo Atlético Rafaela Y Belgrano De Córdoba El Pirata Cordobés El Pirata Cordobés Con sus dos Kits Y las formaciones Susbieles Y Vegetti García Ramírez Longo Sapelli Ocega Novareti Révola Sánchez Lozada De este lado Tenemos Altaca Bieler Con Luna Aguirre Bornino Funes Soloa Galeto Fontanino Sores Torres Salva Salva Llegó a FIFA Gente grande Albertengo Está Bordagaray También Qué bueno Está esto Qué bueno Está esto Por favor Lamardo Exboca No, no Esto está Tremendo Esto está Tremendo Sigamos Tenemos a Bronte A Drogué Y tenemos a Chacarita Bronte Con estos dos Kits Y Chaca Con estos dos Kits Muy lindos Por cierto Y la formación O los nombres Mejor dicho Acosta Al Gocino Sánchez Miseli Bueno, ahí tenemos Un poquito para ver Bazán Ruso El hijo De Miguel Ángel No sé si lo sabían Perdomo Fredes González Otro González Manchot Albacete Chávez Lozas Parra Mirá esta parrita acá Berra El ex Rosario Central Está repicado Amigo esto Qué gana De jugar A esto Que tengo Boludo Lo que pasa Que Ahora sale El primer El tercer Fredes El último Díaz Poné El estadio La drogué Pero no está El estadio Amigo O sea No 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 está No vienen Los estadios Postada Gente Son los estadios Genéricos Con el nombre De la drogué O sea Lorenzo Arandilla Y tiene Un estadio Genérico Obviamente Bueno Sigamos Tenemos a Defensores De Belgrano Y al Gallito Y al Gran Ackerman Buena casaca La Defensor De Belgrano Esa Y al Gallito De Morón A ver Sandoval Benítez Sánchez Olivares Faccioli Monchor Gran arquero Monchón Ah Monchor Asman Mirá Mirá quién está Ahí papá Ackerman No Ackerman Se queda Viejo Voy a jugar Gente Es muy falopa Si hago una libertad No es que en legendario Me van a romper El tuje Tendré que jugar con un equipo Del ascenso Una copa libertadores O una copa argentina En FIFA En stream Nacer en FIFA La semana que viene Estaría bueno Estaría bueno Bien Vamos para atrás Y tenemos Ferro Y tenemos Gimnasia De Jujuy Tenemos a Ferro Y acá tenemos Al conjunto Jujeño En honor a Fender Y acá tenemos A Ferro Con Fernández Ruiz Acá tenemos Hernancito Grana Mosca De gran pegada Y de otro lado También Tenemos a Todos los jugadores De Gimnasia De Jujuy Vamos para atrás Y continuemos Y vayamos A lo que sería Uy Ah Me fui para atrás Vamos a Argentina Segunda división Y nos vamos a Gimnasia De Mendoza Y Güemes De Santiago Del Estero Tres kits Para Gimnasia De Mendoza Dos kits Para Güemes Faltó Los suplentes De Morón Bueno Gente Se me pasó Ahora lo pongo Si quieren Si estoy Si muestro mucho No nos vamos mal Acá Lentini Mirá Ramón Lentini Retamar Ok Pucheta Meritello Barbieri Galeano Cortés Bueno ahí tienen Para ver Ustedes Gente Mirá Germán Rivero Está acá Mirá Ok Vamos para atrás Hola Matías Todo bien Todo bien Sigamos Ascenso Argentino En FIFA 22 Hecho realidad Gente Sueño hecho realidad Instituto Independiente De Rivadavia Tenemos a Independiente Y a La Gloria Uh Que buenas las casacas De La Gloria Que buenas las casacas De La Gloria Dirección del equipo Tenemos A Quiroga El Gigante Quiroga Turraca Sules Freites Surasi Masola Cuchi Monge Graciani Bochi Rodríguez Arzura Parnizari El Gran Parnizari Carranza El Eterno Carranza Becker Molina Ok Liendo Watson Bilbao Ortega Acá tenemos A Toneto Bien Sigamos Mal Una lástima Que no van a estar todos Pero capaz Los van a agregar Más adelante Los chicos Tenemos a Nueva Chicago Y a Quilmes Acá tenemos Al Torito Y acá tenemos Al Cervecero Con tres kits Bien Dirección del equipo Y bueno Acá tenemos Un poquito Para mirar Al conjunto De Chicago Tenemos a Pavón Obviamente Está Coleman Calelo Mirá la casaca Del arquero De Kilme Amigo No Estar Que haga Están absolutamente Todos Gente Está Droco Por ahí También dando vuelta Y seguimos Recorriendo el ascenso Con San Martín De San Juan Y con San Martín De Tucumán El Santo Tucumán Otro equipo Que está peleando Por ascender Que linda La alternativa De San Martín De San Juan También Incluso Si lo meten A todos Cómo va A quedar El calendario Con un equipo 37 equipos Es imposible Por eso Es muy difícil Mirá Motoneta Penco Lemos Ex patronato Entre otros Molina Escudero Botinelli Mirá Escudero Botinelli Aranda Y de este lado Tenemos a Argañaraz Larralde Tino Costa Herrera Jordán Gómez Orellana Lo tenemos a López Lo tenemos a Diarte Es estudiante Quiroz Invert Miritelo Magui Pellerano Están todos Absolutamente Todos Y de este lado También Para que puedan Observar Observar Continuamos Creo que ya no nos quedan Muchos del ascenso Temperley Y Tristán Suárez Lo tenemos al gasolero Lo tenemos al lechero Estaría bueno que los restantes Que lo sumen juntos En un par A la vez metro Y ahí Hacen una tercera categoría Uy No es mala Hacen una tercera categoría Uy Amigos Hacen una tercera categoría En el fútbol argentino Sería una locura Pumpío Torosa El peluche a Leone Pitinari Bastantes conocidos acá Bojanich Messiniti Mirá el ex independiente Bettini Ex Banfield Si no me equivoco Si es el mismo Bettini Vamos para abajo Y miramos Bueno Para que puedan ver Ahí abajo Pantaleone Mirá Pantaleone También está dando vuelta Y me parece que se nos terminaron Los del ascenso A ver O tenemos alguno más No Ya estamos Bueno Hasta ahí son los que hay de ascenso Si Hasta ahí son los que hay de ascenso Gente Vamos Aldo Sibi Vamos a mostrar un poquito La primera edición Si A ver si están las casacas No sé si están las casacas nuevas No sé si está la de boca con el cuellito No lo sé gente No lo sé Esto sí Que no lo sé Porque no lo vi yo Así que Vamos a mirarlo juntos Uy Mirá la segunda de Aldo Sibi Clave Bueno Obviamente Supongo que acá va a estar todo actualizado Silva Kostiwiski Mirá Kostiwiski están En cosas no sabía Arroba ¿Ven? Todo bien actualizado Me Me Sirve A ver Arsenal Y el decano Conjunto que está peleando ¿Cómo ha salido el decano? Gente ¿Cómo ha traído el atlético? ¿Me empató? ¿Cómo ha traído el decano? Gente Lomónaco Cano Bueno Deben todos Este lado también Lotti Bueno El decano es bien completito también Con Lampe en el arco ¿Sí? Plantel amplio 0 a 0 De pedo Mereció ganar Uy Como de leche Y se empieza a caer el atlético Ojo gimnasia Ojo gimnasia Bien Eh Avanzamos Sigamos gente Se viene boca creo A ver si está la nueva boquita gente Barracas Barracas Ah no está la negra de barracas Ok Y los jugadores Ahí tienen todo actualizadito Para que puedan ver Perfecto Y seguimos Le voy a dejar A Boca y River para el último No Central Córdoba Y Colón Ok Y ok A ver Formaciones De los estar Guanchope supongo Guanchope Farías Álvarez El de Banfield Bien Dale chavos No troles Y bueno gente Hay que darle un poquito De Suspense No bueno Ahí mostré Después de esto Voy mostrando por orden Y ya fue El Pulga Rodríguez Bueno ahí tienen todos los jugadores Bueno voy a mostrar a Boca Voy a mostrar a Boca Voy a trolear No voy a trolear O sea no trolear en realidad Era para darle un poquito de hype Pero Pero bueno vamos Tenemos Boca Y Defensa Uff Uff Falta actualizar obviamente Las alternativas Porque son muy nuevas Uff amigo Uff amigo Uff amigo Uff amigo Uff amigo Que ganas de jugar Uff amigo Que locura Villa Villa Benedetto Romero Fernández Pallero Varela Están todos actualizados Uff amigo Que locura Che Estar a Langoni Estar a Langoni Uff Ey tengo que hacer algo Gente Langoni Informaciones Con la de Crypto Tenemos acá Con Mapei Venegas Fernández Soñora Marcones Ya está Elizalde Mirá Oh que bien Está Clave 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 Pasquini Trojanski Sand Belmonte Loaiza Ok Ah Dijo Marquitos Se volvió loco Newells Y Patronato Cazacas de Newells Y Cazacas del Patrón Y Sus respectivos planteles Ok Valdez Chamorro Mirá Emerson Batalla está en Patronato No sabía El que estaba en talleres Ajá Tener una PC Y no la porquería De PC4 Dicen a ver Y Play4 Lo que tiene es eso Gente PC siempre Para mí Siempre mejor Va a ser Si tenés una PC potente PC siempre va a ser mejor Porque tenés Todo esto La Play Si Pero bueno En la Play te asegurás Que te va a tirar el juego Eh Bien Platense Y Racing La KD con 3 kits Uuuu Que buenos están Estos kits Amigo Bueno Racing obviamente Auche Copetti Rojas Alcaraz Miranda Moreno Están todos Está Romero Está Carbonero Cuello Actualizadito Racing Y lo mismo Obviamente Con Mauro Zárate Está Platense También Gente Obviamente Se viene River Creo Puede que se venga River A ver si tiene Codere Vamos a ver Si tiene Codere River Acá está River Y acá está Rosario Central Uff Mamita No amigo Ah le quedó La Turkish Turkish Esta le quedó Pero no No Que locura No Que locura No Que locura A ver Está Solar Y ya en River Si Todavía aguanta Los juegos Recién salidos Dice Depende A que te referís Con juegos Recién salidos Probaste Si te anda El Assassin's Creed Valhalla El No El Reed Dead Redemption Capaz El Assassin's Creed Valhalla Lo probaste Por ejemplo Los juegos nuevos Que van saliendo O vos te referís Solo a fútbol Borja Solari Quintero Para el vecino Bueno Todo actualizadito River Obviamente Suárez Beltrán Simón Aliendro Zuculini Todo actualizado River También Paredes Barco González Pires Herrera Petroli Airala Mira pibes Estos eran todos pibes Maidana Londoño Rojas Y Paradella Igual si Me parece una banda Que Londoño Tenga 66 de media Y Que Londoño Tenga 66 Que no jugó todavía En River En primera Y que Langoni Tenga 50 y pico Me parece Ahí si Me parece un poquito Pife Por ejemplo Me compré Doble El tema Que los juegos De deporte Te van a andar Además El juego de deporte Si Yo tengo por ahí Juegos que dependen Más de De placas de video De cargas De gráficas Con procesadores Más potentes Como ya te digo El Assassin's Creed Valhalla Days Gone Y todos esos juegos De mundo abierto Bueno Ah Para que no mire Central Para Malcorra Ya no está Bonanote Me vuelvo loco Ah No está todavía Lo tienen que llevar Este pibe 69 de media Ok Malcorra Bueno Ahí tienen Rosario Central Los dueños Valor en reserva Lástima Las lesiones Si no ya estaría Jugando primera No sé si estaría jugando Primera Porque River Muchos pibes Actualmente Además está Beltrán Matías Suárez Borja No No tiene lugar No creo Bien Sigamos San Lorenzo Y Sarremiento de Junín Uh 3G para el K Es la mirá Con la negrita Bien Sarremiento de Junín Y acá la formación De San Lorenzo Con No No Tengo que jugar Una Libertadores Con San Lorenzo Y el Tanque Bombergar No puede ser No 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 Tengo que hacer Una Libertadores Con Bombergar O la tiene que hacer Nikito Le voy a avisar a Nikito Que se baje el FIFA RP2 Que se baje el Combe Bowl Mod Y que juegue con Y que juegue el Combe Bowl Mod Y que juegue una Libertadores Con San Lorenzo Boludo Y que juegue con Con Bombergar Amigo No Lo tiene a Bombergar Está Maroni También No 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 Zarpado Bueno El otro lado Toledo Bundú Están todos Obviamente También En lo que es Sarmiento De Junín Licha López Que anda por ahí También Perfecto Y creo que no Quedan muchos más clubes Talleres Y quien más Oh No El matador Mira la casaca De Tigre Amigo No Me vuelvo crazy Tremendo Colidio Colidio Retegui Proti Elequi Prediger Castro Prieto Lusiatti Cabrera Blonde Marinelli Tiene que estar Rofo ahí Flores Zavala Menos Y Mañín No Catalán Benavides Suárez Oliva Villagra Garro Girotti Valoye Tremendo Santo Fertoli Esquivel Franco Buffarini No 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 Patito Calmarini Está Obando De Martini Está el pibe Baldi Por Clas Leisa Está el pibe Leisa No Amigo Saludos De Durán Un abrazo Grande Amigo Hablando De ese juego Sería interesante Que haga un modo Carrera Ahí No me gusta No me gusta Ese juego El Mortal Kombat 11 Y 10 Dice Picharrata No Amigo Tremendo A ver Queda algún equipo Más Creo que queda Vélez Nada más ¿No? Uñón y Vélez Ok Uñón y Vélez Para Diego Chabarini Las dos Cazacas Delta Tengue Y tres Cazacas Para Vélez Y acá tenemos La formación De unión Con Luna Diali Marabel Machuca Castrillón Portillo Nardoni Polenta Esquivel Mele Yerometa Alves Zenón Cañete Vera Corbalán Acá tenemos A todos los jugadores Tenemos a Buca Geis Roldán Jaurena Juárez Peralta Bauer O'Neill Parato Bo Hanson Orellano Garayal De Cáceres Gianetti Che ¿Cuánto le dio De media Perrone? ¿O no está Perrone? 63 Uff Espera Para darle Más a Perrone Ortega Godín Godín Con 79 Menéndez ¿Menéndez? ¿Qué Menéndez Está en Vélez? Gastón González Está en Orlando City ¿Y qué está acá? ¿Y qué? ¿Por qué saliste Con Gastón González? No entendí ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Por qué Gastón? ¿Por qué? No entendí O en Uñón Me decís En Uñón ¿Dónde está? ¿Qué no lo veo? Ah, acá Pero este no es Gastón González O sí ¿Es Gastón González O es otro González? Ah, pero fue transferido Muy hace poco Bueno, bueno Párenme un poco Con la Traijardés Gente, por favor Párenme un poco Con la Traijardés Menéndez es el que estaba En Talleres Gómez en Vélez No está en Central Ah, acá, acá, acá Acá está Gente, Gómez Tambulet también Castro, Lobato Están todos, están todos Brizuela, Fernández Pasa que para mí Le faltaron un poquitito Más de media Pero está bien igual Ah, en Mayo se fue Bueno, entonces A él se les escapó Se les escapó Entonces, si fue en Mayo Pero bueno A ver A Caballo regalado No se le pierdan los dientes Gente, no nos quejemos Que esto es todo contenido gratis Todo contenido Absolutamente gratis Vamos a corroborarlo Del modo carrera, gente Y me voy Porque no voy a llegar a jugar Porque ya es muy tarde Vamos a corroborarlo Del modo carrera A ver si viene A ver si viene Esto de La Copa Argentina Nueva carrera Usar plantillas actuales Carrera de ET Sí, le mandamos fruta Avanzar Club auténtico Argentina Y no sé Me elijo a Boquita Ya que estamos A ver Anda a la cancha Le falta el bobo Bajo Anda a la cancha Bobo No Acá faltaba la foto Del gordo De Rosario Central Amigo En PNG Así saliendo del costado Anda a la cancha Bobo A ver gente Mirá Derby Conti Mirá las cosas Que tomar acá A ver che Ulibarri Nuevo técnico De Boca Uy ¿Qué pasó? Uy Pugué todo Uy Se movió Uy Se me creció Gente Ahí está Ahí está Uy Pero What? Llego Ulibarri Nuevo director técnico De Boca Ulibarri Ulibarri Ahí estamos Con la 1 Ulibarri Nuevo técnico De Boca A ver nada Me está haciendo una prueba Gente A ver si está La Copa Argentina Copa Binance Mirá como Copa Libertad Contadores Capaz se juega Más adelante Y no figura ¿No? Ah ¿Y cómo hago para saber? Hay Supercopa Sí, sí, sí Estaba al principio Contra River No, no es una locura amigo Supercopa No, no es una locura Pero pará ¿Dónde carajo está? Gracias El primer partido Era la Supercopa Con River Gracias Muchas gracias Che, ¿puedo tener alguna forma De corroborar Si está en la Copa Argentina? El primer partido Era la Supercopa Con River Con River Competiciones ¿En otros días Tengo que ir? Ah Tabla de posiciones Acá era Pará Hace tanto Que no juego Muego de carrera amigo Y dando moralidad Y estoy parado lejos De donde Con mis ganas De llegar Ah Sudamericana No me puedo Quedar Jopa Argentina No 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 amigo Esto es una locura Boludo Yo creo que Yo creo que voy a Voy a traer Al que se haga FIFA 23 Voy a jugar FIFA 23 Y voy a tener un modo carrera Porque esto está muy roto Si hay descensos Hay descensos Si, si, si Mirá la Supercopa amigo Hay dos descensos No Que locura Y mirá Los primeros cuatro Sudamericana El quinto No sé si fue en repechaje Y del 6 al 11 Sudamericana Amigo Está repicado Todo esto Esto Este es un modo carrera Con Morón Por los viejos tiempos Gracias Emma Por la donación Y no es mala Como que remasterizamos La serie de Morón ¿No? Uy amigo Me estás tentando Como dice la canción No Amigo ¿Qué tal un modo carrera Con Morón? Por los viejos tiempos No No me lo diga dos veces No 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 voy a gastar La simulación Gente Ya me voy Porque si no Se me va a hacer Larguísimo No Amigo El último baile De Ackerman No amigo Es buenísima Ey Es buenísima Es buenísima Gente Les agradezco De todo corazón A todos Por haber apoyado Hoy Ya le había dicho Que no iba a jugar Que íbamos a mostrar El combo del mod Así que gracias A todos los que se pasaron Los que apoyaron Gracias a los que donaron Gracias de corazón A todos Por el aguante Y por el apoyo Paso a decirles que Voy a mandar La compu A upgradear Me compré procesador Placa madre Y más RAM Para la compu Voy a gastar Un par de días Sin poder Uy 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pico? Ahí estamos Ahí estamos Sí Así que Nada Para que sepan Muchas gracias A todos Sí Un riñón Ema Pero bueno Era necesaria La mejora El cambio Más allá de streamear También para renderizar Y para Para varias cosas Gente Muchísimas gracias de corazón A todos por el aguante Nos vemos No voy a Twitch hoy Sí Ya prendí hoy a la tarde Mañana a la noche Voy a prender en Twitch seguramente Con Fórmula 1 Con Eurotrack Mañana martes Sí Mañana martes Así que estén atentos Gracias Y espero que hayan disfrutado El stream Y nos vemos Mañana Gracias a todos General Un abrazo general No voy a nombrar uno por uno Porque me voy a quedar Si no hasta mañana Y me quiero ir Porque estoy cansado Gracias a todos por el aguante Y nos vemos Adiós gente Los dejo con La canción de siempre Los dejo con la canción de siempre No Perdón Esta no es Es esta Adiós 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 Adiós